bienvenidos vamos en este segmento de cacería de emprendedores vamos a ir a un lugar que tiene muchos años estar aquí en chalate y pues está cerca de un lugar conocido como cancha la maraña que también tiene su historia respectiva vamos a ver si algún día hacemos algún vagando de la cancha la maraña y el lugar pues se llama no le voy a decir no le voy a decir que tiene calla huanca por nombre y algunos que son chalatecos ya no identificaron pero se caracteriza el lugar porque la comida es muy muy rica así es que tiene ahí sus espacios sus jardines y vamos a desplazarnos para que ustedes conozcan un poquitito más del lugar esperamos es el camarógrafo que que estando por la iglesia grave para que nos podamos ubicar y llegar a ese lugar es que los que nos venden de muy lejos pues vamos a ver y vamos de cacería digo porque no sabe que vamos a ver el lugar vamos a ver la reacción vamos a ver la atención el menú y todo lo demás así es que vamos pues vamos a ver la relaja oculta mi Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí adentro, no quiero un espacio para poder entrar y miren que bonito tienen como una especie de artefactos, un poco de la época. Miren este, este les voy a enseñar, miren. Esto de aquí, a ver si se puede acercar un buen, este de aquí, miren, para los que son muerecitos. En esta parte de la era tecnológica, este es un VHS, miren acá, tienen una plancha antigua, ahí arriba también. Esas son de las clásicas máquinas de escribir. Algunos tal vez lo recuerdan que tenían que hacer algún tipo de tarea, actividad. Esos eran los teléfonos, yo utilicé esos teléfonos, teníamos en la casa, no me recuerdo. Igual cuando se iba la energía, aquellos cositos que están allá, lo utilizábamos, lo que era con gas. Y ya esos eran como los teléfonos un poquito más actualizados. Uno, pues igual, ¿verdad? Así a las llamadas, o ya si se vende eso, imagínense todo lo que ha cambiado la parte tecnológica. Y acá hay una cuestión como para, no sé, un artefacto de casa o algo, no sé, como se ve como una, ay, no lo sé, bueno, aquí está, hay una radio, antes así se sintonizaba igual, el cassette, creo que el pequeño PH tiene que venir a ver esto para que pueda él saber que esto era lo que había antes. Y bueno, vamos a ver un poco más del espacio que tiene. Les contaba que tienen dos espacios clasificados. Un espacio es para la zona con aire acondicionado, para que yo, de caso, guste el calor, y aquí puede reservar usted también para hacer cualquier tipo de actividad, inclusive reservas para grupos, trabajo, etcétera, y vienen que apreciarse a la fuente, se escucha un sonido relajante, me voy a callar para que lo oigan. Y de verdad, se siente así como fresco, tienen ahí como, no sé, caimanes, cocodrilos, pero son algunas de esas patrillas, muchísima vegetación. Y bueno, tenemos también esta otra zona, está sin energía, vamos a ver si pueden encender, pero bien, veamos, miren, tiene acá el dibujo de hombre y una mujer indio, que de hecho por ahí se figura la piedra Callaguanca, y que les voy a comentar breve así la definición, voy a pasar acá la zona de acá de la fuente, está mojadito, poquito, de la cuestión que es del Callaguanca, en la piedra, bueno, se llama el restaurante, es la piedra Callaguanca, que significa ver a las estrellas, eso significa pues en su lengua, que ver a las estrellas, y de hecho Callaguanca también, de la zona de San Ignacio, vemos como una montaña, una piedra, en donde se cree que estaba un indio, que quedó ahí encapsulado, esperando a la india, que es la que está allá por el lado de Subatán, entonces, es parte de la historia mítica que tiene del lugar, ahí está, miren, ahí está ya, para que ustedes lo puedan ver, miren, qué bonito, es parte de la historia también, así que bueno, vamos a ver qué más hay del menú, vamos a preguntar, para que ustedes conocen más de este lugar que es muy precioso, pues que, veamos, buscamos dónde sentarnos y veamos qué más ofrece este lugar, bueno, tenemos aquí el menú del restaurante, vean, acá está la piedra, el Gran Callaguanca, Chalatenango, El Salvador, y bueno, tenemos acá especialidades de carne con estilo americano, miren, están, oh, sí, tienen una variedad de carne, rib, don, steak, hay pescado, hay filete de salmón, qué rico, hay los mitos teriyaki, filete de muñón, chulascos, mariquiera, milanesa de arraés, ave, pollo, teriyaki, pechuga rellena, pollo al pesto, que es sabroso, cortón blu, pollo relleno con camarones y cangrejos, pastas, fettuccine alfredo, pollo a la italiana, fettuccine con camarones, lingini, a la bolognesa, pene con carne, primavera con pollo, primavera con pollo, pescado empanizado a la parrilla, camarones de ajillo, pasos narizos, hamburguesas de pollo de pescado, teriyaki de barbacoa, la mel, la hamburguesa chipotle, steak burger, la búfalo, Monterrey, está el menú infantil también, pechuguitas de pollo, milanesa de sándwich, sándwich barbacoa, antojitos, sopitas, sapitos, vip de cangrejo, papitas rellenas, papas, nachos, calamares, pancitos con ajo, pescadilla mexicana, papitas rellenas, nachos de carnesada, nachos con pollo, hay extras, por dios santo, hay bebidas, gaseosas, cervezas, pez, aguas, pez, panteras rosas, limonadas, jugos, licuados de fruta con leche, y próximo vamos a ver cómo decidirnos qué, vamos a pedir algo así, para que ustedes también nos acompañen, y desde luego siempre disfruten, dejense acompañar en este segmento de emprendedores, de cazadores, y si vamos de casaría por su lugar, por favor, ahí véanos, nos aceptan la entrada, y desde luego vamos a hacer siempre lo mejor para que usted pueda, vamos a llamar también su lugar, su destino, su negocio, su emprendimiento, y desde luego lo que usted quiera y necesita, así que bueno, vamos a ver qué pedir, ¿de acuerdo? Bueno, y es así como una vez más en este segmento, casaría de emprendedores, podemos disfrutar de este ambiente y de este lugar, que es restaurante Calla Huanca, así estoy en el día, y desde luego los invito para que vengan a disfrutar con su familia, con sus amigos, con sus compañeros que trabajan, pueden hacer reservas, pueden venir en los horarios estipulados, desde luego, vinimos acá en la noche, pueden venir ustedes a almorzar inclusive, y desde luego también hacer sus pedidos a domicilio, para que también puedan disfrutar, ya sea la comodidad de su hogar, o hacer reservas para grupos, así que bueno, les decido, y les dejamos por ahí siempre la iniciativa para que ustedes continúen viendo este segmento, por favor apoyemos a todos nuestros emprendedores, compártanos, sigan disfrutando, y nos vemos en el próximo, y saludos. Chau.